¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser de una compra en Aldi. Hace muchísimo tiempo que no hacía este tipo de vídeos enfocados exclusivamente a lo que había comprado y esta vez es una compra bastante grande. Yo creo que es la vez que más me he gastado de cuando he grabado vídeos de compra como las últimas veces y esta vez con más motivo todavía. No os voy a decir los precios sino que lo vais a ver escrito directamente porque si no me vuelvo loca ahora mismo buscando en este ticket súper largo toda la compra. Es verdad que he comprado mucho pero también hay algunas cosas que si las hubiera visto en Aldi las habría comprado. Incluso me planteé pasarme por Mercadona para cogerlas porque sí que hay, sí que hay tipo leche de coco, yogures de soja, cacao en polvo puro que aquí no había no sé, tofu, frutos rojos congelados, cosas que a veces hay y esta vez no había pero claro me ha dicho el precio final y se me han quitado las ganas de ir. He pensado que mejor ya para otra ocasión. Os cuento que a pesar de eso he encontrado muchas cosas al 30% de descuento con la etiquetita naranja que me encanta se me van los ojos cada vez que voy a Aldi y no sé si será por el hecho de que mañana es festivo pero había muchas muchas más cosas que en otras ocasiones. No quiero hacer esta intro muy larga porque tengo 5 bolsas de compra. Esta vez fui más previsora, llevé muchas bolsas entonces las he ordenado por categorías allí en el mismo supermercado y tengo las cosas de dispensar una bolsa, las cosas de proteínas en otra bolsa y ahora se me va a hacer mucho más fácil a la hora de enseñarlo. Me he dado cuenta de que la compra habría tenido un número súper redondo si no fuera porque también tenía que comprar las pastillas de lavavajillas. No las suelo comprar yo pero quedaban absolutamente cero así que he cogido estas mismas. He cogido alguna vez otras que son como un poco mejores supuestamente pero yo no noté mucha diferencia así que esto. Iba a decir que no tenía nada que ver con la compra pero en realidad está muy relacionado. Y ahora sí vamos a empezar por las cosas de desayuno y ese estilo. Lo tengo todo por aquí. No os he dicho que esta es una compra sin gluten y sin lactosa así es como estoy comiendo yo sobre todo en casa y es lo que más puedo controlar. Es así, ya me he pasado una hora literalmente en el supermercado seleccionando las cosas. Creo que casi todo ya lo había cogido antes entonces sé que es así pero ahora aquí en casa más tranquila le voy a echar un vistazo a los ingredientes y a los ingredientes así para deciros lo mejor porque a lo mejor en algún producto se me ha escapado. He comprado como siempre el yogur de coco también tienen ahora el de lima limón allí en Aldi siempre pero es verdad que tiene mucha azúcar y para lo que yo lo quiero que es con fruta se me hace demasiado. Sé que nada, este que es el de soja y coco, no es el de coco solo. Lo uso para los desayunos, ahora con el calor que hace me lo pongo también tipo helado. Para alguna salsita también es súper versátil. También he repuesto los copos de avena integral sin gluten y estos son pues los que no han estado contaminados con trigo y tal. Me gustan mucho particularmente porque son gruesos. El otro día una chica en Instagram me preguntó que dónde compraba esto y no me acordaba de que lo había en Aldi así que le envié un link de otra cosa pero si me estás viendo que sepas que los tienes súper accesibles. Y estos no me gustan para hacer porridge, no me gusta la textura que queda así porque como que le cuesta reblandecerse tanto. Entonces al final tienes que cocinarlo demasiado rato, lo utilizo para la granola. Le da muy buena textura, muy crujiente y como últimamente estoy haciendo mucha granola necesitaba reponer. Esta vez no he comprado bebida vegetal porque últimamente me la estoy haciendo yo en casa pero sí que he comprado temacha. En casa normalmente utilizo uno que cojo por cucharadas pero este viene genial para viajar. También lo he utilizado en casa alguna vez porque es un formato monodosis como un tubito. Son 10 sobres así que tienes la cantidad justa cada vez. Este concretamente ya lo he probado y me gusta bastante. Es original de Japón y no es temporal, estaba en la parte de cosas de siempre. Tengo también anacardos que para mí es el fruto seco más versátil, lo puedes utilizar como snack. Para hacer crema de anacardos, para hacer nata de anacardos en platos salados, para hacer leche de anacardos y beberlo. Hacer una salsa de queso, hacer pesto, es que vale para todo. Me he cogido formato muy grande, aquí pone que puede contener trazas de lactosa para que lo sepáis. Así que me he llevado esta bolsa que además es el formato súper grande de Trader Joe's. Y también de la parte esta de Trader Joe's que tienen, no podía no llevarme el mango deshidratado. Es mi fruta deshidratada favorita, me encanta. He viciado también a mis amigas desde que nos comimos una bolsa entera en el vuelo a Londres. Esto lo saco siempre, es mango deshidratado 100%. Y cuando te apetece algo tipo chuches o para llevarte al cine también está genial. Esto lo he metido aquí porque es para bebidas pero no es precisamente para la hora del desayuno porque es la infusión esta de dormir. Obviamente con el calor que hace, que me estoy asando grabando esto, no me lo voy a tomar en caliente. Lo haría a lo mejor en caliente y luego le echaré unos hielitos porque si no me da algo. No sé si será precisamente por eso, por el cambio de tiempo que últimamente me cuesta un poco dormir. Más bien me cuesta que me entre el sueño. Y en principio había cogido una que era de marca en la parte de artículos temporales y costaba el doble que esta que la vi después. Y dije vamos, cambio. Así que esta será parte de mi nueva rutina de noche. Ahora tengo dos cremas de frutos secos. La primera es la clásica, la crema de cacahuete. Allí en Aldi la tienen tanto en suave que es bastante más clarita y en crunchy con trocitos de cacahuete que es mucho más oscura. Solo tiene cacahuete tostado, este también pone que puede tener trazas de leche y esto también lo utilizo muchísimo tanto para el desayuno como para platos salados, para hacer salsa de cacahuete, en platos así de inspiración asiática. Encima con trocitos me viene muy bien, así no los tengo que añadir yo aparte. Y también en la misma sección hay crema de anacardos y crema de almendras. Anacardos ya tengo, así que he cogido la de almendras, que en realidad también tengo, lo que pasa es que se me está acabando. Esto también es 100% almendras, este sí que es suave, no tiene trocitos, aunque no me molestaría que tuviera. También puede tener trazas y estas cremas de frutos secos últimamente las estamos utilizando para hacer cremas de proteína, de estas de chocolate, como las que venden pero caseras, porque así controlan los ingredientes que llevan, los adulcorantes y los aceites y tal. No te sé decir si sale más económica, aunque es verdad que esas cremas suelen ser caras, pero desde luego tendrán muchos mejores ingredientes. Y yo por último en esta sección he cogido este chocolate negro 85%. Este es el mío, normalmente cojo este, que todavía me queda la mitad. Estaban igual, pero es que este no estaba directamente. Es verdad que en este viene un poquito más de cantidad y además me gusta que está dividido. Vienen mini tabletitas, que está muy bien si te lo quieres llevar o simplemente para que no esté el chocolate abierto en la despensa, que si no se cierra bien, se van cayendo trocitos, así me parece más limpio. Pero era el que había y lo utilizo mucho en recetas. Esa bolsa ya terminada y ahora pasamos a la de la fruta, que es toda esta. En primer lugar he comprado arándanos, los hay en formato de 150 gramos, que es como la mitad, y es de 300 gramos. Ambos tipos estaban al 30% de descuento, pero dije bueno, pues ya para eso cojo el grande y me dura más. Y esto exclusivamente lo tomo con yogur. Bueno, a lo mejor hago como una salsita en la sartén para las tortitas, la tostada francesa y tal. Últimamente también lo estoy congelando y me lo tomo así como snack que refresco un montón. Después he cogido estos dos mangos, los tomo tanto en estado natural como para hacer smoothies, helado. Y últimamente se me ha ocurrido que puedo hacer mochis de mango, así que como eso son muchos usos, pues dos mangos. También he comprado fresas que están de temporada, están por todas partes, pero esta es la vez que más baratas las he comprado. Estaban de oferta al 40% de descuento, veréis el precio por aquí, pero súper súper baratas comparadas con hace un par de meses. Son de España, eso sí, son bastante pequeñitas. Ya me gusta, porque para comerlas así como snack me parece más práctico. Alguna mini incluso. Y eso pues eso, en formato natural o congelo algunas y las pongo en smoothies también. También he cogido medio kilo de tomates cherry. Casi nunca compro tomates grandes. Como que esto me parece más práctico porque lo uso en ensaladas o para hacer salsa también indistintamente. O como topping en una pizza para un montón de cosas. Normalmente compro los que vienen en un vasito, pero no había. También he comprado aguacates, que tengo que decir que están todos bastante duros. Me pasé un buen rato palpando aguacates y todos iguales, pero bueno, este creo que más o menos. Y esto tardará un poco más. Pero bueno, así también tengo margen de consumo. Y lo voy a usar para tostadas, para hacer guacamole también. También es muy socorrido en un sándwich para que no te quede tan seco, pero sin añadirle una salsa. Y muchas veces me decís en estos vídeos de compras, sobre todo personas de Latinoamérica, que es que pequeñitos los aguacates y los hay más grandes. Pero la verdad es que a mí me gustan así porque los consumo casi solo yo. Entonces así no se me ponen malos tan rápido. Creo que en toda la compra no vais a ver caprichos como tal. Son todo cosas necesarias y nutritivas. Pero esto sí que lo considero un capricho. Porque he comprado limas, que sé que podría utilizar limones perfectamente. La lima tiene un sabor diferente, pero como que lo considero un poco un artículo de lujo porque no es necesario. Y al fin, que las he comprado para hacer guacamole. Esta noche voy a hacer tacos y lo voy a poner así un poco por encima. Que yo normalmente usaría limón, pero me he dado el gusto. Y lo último de fruta que he comprado, porque no necesitaba reponer de nada más, es una piña. Estaba rebajada además y me ha venido súper bien porque llevo tiempo queriendo hacer tacos al pastor. Nunca le había dado una oportunidad a los platos salados que llevan piña, como que me tocaba mucho la pizza con piña y todo eso. Pero probé esos tacos y me encantaron. Así que ahora lo quiero recrear yo. Y aparte de eso, pues para comer piña tal y como es y también en smoothies. Pensé que tienen una piña premium y al parecer me confundí y la cogí. La chica me avisó, esta no es la de la oferta. ¿La cambio? Y yo sí. Cámbiala. Las dos para mí tenían la misma pintada, ¿verdad? Y ya hemos terminado con la fruta, pero vamos a seguir con otros vegetales. En primer lugar, he comprado estos champiñones también al 30% de descuento. Los champiñones en general siempre suelen tener algunos rebajadillos. Este es el champiñón laminado, caduca ya. Y últimamente es que lo estoy utilizando mucho para dos recetas que os enseñé en el último que como en una semana, que son los huevos. Así como en una nata de anacardos con champiñones y los rollitos de papel de arroz y entre los vegetales que le como dentro lleva champiñones y le da un sabor buenísimo. Así que esos son los dos destinos que va a tener esta bandeja, básicamente. Ahora tengo dos bolsitas de verdes para ensaladas. Una es esta de rúcula, pequeñita. La verdad es que me viene muy bien. Me da como para dos ensaladas, solo meto también en una hamburguesa o encima de una pizza. La verdad es que una vez lo abro, la meto en todo lo que pueda. Y en la misma línea he comprado las espinacas que estaban al 30%. Ya os digo, del verde también había un montón rebajado. Y bueno, pone aquí dos o tres raciones, pero eso será si lo cocinas. Por eso es que se reduce mucho, pero en crudo me da para seis o más. Porque normalmente compro los brotes que son bolsas más pequeñas. Ah, y el smoothie también lo estoy utilizando mucho de forma que no sabe en absoluto. Primero porque están en crudo, que lo saben apenas. Y segundo porque le suelo poner también cacahuete que tiene un sabor así poderoso. Súper útiles también. También he comprado espárragos de estos finos, que también los utilizo en el plato ese de los huevos, con los champiñones. Básicamente salteados, no soy yo muy creativa con los espárragos. Y así finitos me encantan, se coginan mucho mejor. Y ya por último dentro de esta sección tengo boniatos. He cogido dos pequeños en lugar de uno grande. Pues eso, porque así si utilizo esta cantidad no me queda un boniato abierto. Como más me gusta es el airfryer como si fueran patatas, pero es verdad que últimamente también lo incorporo mucho en postres. En el brownie que os enseñé en Reels de Instagram queda súper bien. Lo llegué a comentar es que hace como cosa de un año me hice un estudio de bacterias en un laboratorio. Y como resultado me recomendaban alimentos que me venían bien. Y el boniato era uno de ellos, así que como me encantan es mi excusa perfecta. Ahora ya vamos a pasar a las proteínas que lo tengo todo aquí. Hay una mezcla de carne y de opciones vegetales. Creo que es la vez que más carne voy a enseñar en una compra. Y voy a empezar por ahí. Así que si esta parte no te interesa o no te gusta ver carne o lo que sea, te pongo aquí el momento en el que puedes seguir con el vídeo. En primer lugar he comprado estas hamburguesas que son de vacuno y bio. Normalmente no lo habría comprado la verdad, pero como vi el buen precio dije oye pues para un día que queramos hacer hamburguesa tiene un 99% de carne, sale pimienta y ya está. Ya te viene dividida en la porción justa, así que guay. Esto es una cosa que sí que he enseñado más veces y es el pavo en este formato para sándwiches. Nunca me acuerdo de cuál es el que me gusta más. Yo diría que este, que es el muslo de pavo braseado y ahumado. Y luego está este que es solo ahumado. Estos dos son de 90% de carne. Sé que en Mercadona ahora han traído uno que es 90 y pico por ciento. Tampoco lo uso tanto, solo para lo que os he dicho. Así que el segundo de los dos paquetes yo creo que lo puedo abrir dentro de dos semanas. Por lo tanto, por si acaso he cogido los que caducan en mayo. Ahora tengo dos cosas de pollo que es la carne que más consumo en realidad. También estaba al 30% de descuento. Este es el contramuzo de pollo con hueso. La mayoría de cosas que tiene en la etiquetita caducan literalmente hoy, así que van a ir directas al congelador. No pensaba utilizarlo ya. Y esto pone que se hace a la barbacoa o a la plancha. Se me ha ocurrido que puedo hacer algo tipo KFC. Como marinarlo y rebozarlo de copos de maíz y hacerlo en la airfryer, así que quede crujiente. Con esto no lo he hecho nunca, pero creo que puede quedar muy bien. Y ya lo último de carne es esto, que es la pechuga de pollo fileteada premium, certificado de bienestar animal. También estaba al 30% de descuento. Se va a ir directo al congelador. Esto me gusta mucho para hacer milanesa. Entonces lo que hago es que lo voy a congelar, pero poniendo papel de horno entre filetito y filetito para poder ir sacando uno cada vez y no tener que congelar todo el paquete. Luego he cogido esto, que es calamar troceado, congelado. La verdad es que si no lo hubiera comprado congelado, lo habría congelado igualmente. Y lo quiero para hacer un arroz, básicamente. Ahora dentro de las proteínas entra a la sección vegetariana. He comprado huevos, sencillamente huevos ecológicos. Estos de 6, que tampoco utilizamos tantos. He comprado solo 6 porque alguno me queda. Y luego he comprado queso sin lactosa. Últimamente lo que estoy comprando es queso, que no es lácteo ni siquiera, pero es que en Aldis no hay ni una opción. Así que dentro de lo que cabe he comprado este, que además también lo puede tomar Manuel. Y lo uso para sándwiches, quesadillas y así. Ahora tengo tres cosas que son de proteína vegetal y no sé si es en todos los Aldis, pero al menos en el mío. Se ha reducido muchísimo la sección que tenían vegana y vegetariana. De hecho tenían como una pared exclusivamente para eso y en esa misma pared la mitad eran cosas de carne. No sé si es temporal o si lo han reducido porque el otro tiene más demanda. La cuestión es que de tofu normal no había, así que he cogido este, que es el tofu en dados, que ya te viene un poco marinado. Lo tienen de dos tipos, el que es estilo oriental y el mediterráneo, que es el que he cogido. Para una ensalada tipo griega o italiana viene muy bien. Tiene un sabor como más italiano porque tiene también aceitunas, tomate, orégano, ese estilo. Y pone que puede contener trazas de gluten. Para quien quiera tomar tofu pero el tema de darle sabor, lo tenga ahí, ahí, esto viene muy bien. Incluso si ya eres veterano en prepararlo, pero quieres algo rápido, perfecto. Esto lo compro mucho últimamente, es la versión de Aldi, de los bocados de Eura, o de los que encuentras también en Mercadona. La cosa es que aquí los tienen tipo pollo, que diríamos que es el sabor natural, que también tienen otros que es como tipo dóner con más especias. Yo preferí el natural porque así tú le puedes poner las especias del tipo que tú quieras. En sabor y textura son igualitos a los de Eura, lo que cambia es la composición, que este tiene aceite de navina y Eura tiene aceite de oliva, pero no hay casi nada, la verdad. Y esto para mí es ingrediente de emergencia, cuanto más tarde en reponerlo mejor. Esto es un meneito en la sartén y listo. Es que vale para todo, para ensaladas, para arroz, para tacos, en cualquier sitio. Y ya por último, en esta categoría de proteínas, tengo esta soja texturizada, eco con chimichurri. Por lo tanto está especiada ya, tú no le tienes que añadir sabor. Está muy bien porque tiene soja, pimentón, cebolla, tomate, albahaca, oliva, no tomillo, cosas normales. Esto ahora mismo en la bolsita parece comida de perro. Esto tú luego en casa lo tienes que hidratar. Me gustó porque es muy grande, entonces es como para hacer trozos de carne grandes. Como esto está en seco y eres tú quien lo tiene que hidratar, esto dura muchísimo en la despensa. Siempre vas a tener proteína para añadirle al plato. Esto caduca el año que viene. Esto también os digo que puede contener trazas de gluten, de leche y demás cosas. Esta era la cuarta bolsa. Y vamos con la última bolsa, que es la que más pesa. Y esto son ya cosas de despensa, de fondo de armario que necesitaba reponer. Vamos a empezar por algo que necesitaba desde hacía tiempo y lo estaba como dejando pasar. Y es el aceite de oliva virgen extra. Yo normalmente utilizo muy poco aceite para cocinar y últimamente estoy utilizando mucho el ghee, la mantequilla clarificada, que aguanta mucho las temperaturas. Esto lo quiero sobre todo para poner encima de la ensalada y así. Enfrío más que nada y mira que flamenca. He comprado este fumet de pescado. Ya hace poco compré en su lugar un caldo de paella y es que no hay colo, la verdad. Creo que la persona más negada en la cocina te hace un arroz increíble con un fumet. Esto es la combinación de un caldo de pescado y caldo de verdura. Pescado, marisco, tomate, aceite de oliva y tal. Y la verdad que fumet es el tipo de cosa que yo no prepararía en casa porque es mucho tiempo. No uso tanto el pescado como para aprovechar los restillos en un caldo. Así que me viene genial. Y para hacer el arroz necesito arroz. Arroz redondo. Ahora mismo en casa tengo arroz vaporizado que es largo y ese no me viene bien para lo que quiero. Sé que también hay redondo integral, de hecho lo he visto allí en Aldi, pero en el estudio este que os digo me dijeron que tampoco me hacía falta tanta fibra. Así que la reparto un poco entre los alimentos que tomo y no todo, todo es integral. Y también de arroz he cogido estos noodles que ahora los han puesto permanentemente en la sección de pasta. Lo quiero para hacer platos asiáticos, sobre todo el Pad Thai. Me encanta que sea en formato tallarín y plano, que no en fideíto porque eso como que se enreda mucho. Si lo habéis intentado preparar pero se forma una maraña de noodles de arroz y al final es como que cuesta integrar los ingredientes en medio. Así que para mí esto es perfecto. Luego he comprado dos de estas. Hace poco vi que las tenían en la parte de productos especiales y estaba yo cruzando los dedos porque siguieran teniéndolo porque luego se van. Entonces he comprado dos por si acaso. Son las tortillas de maíz, 100%. Llevo todo el vídeo hablando sobre tacos y no he enseñado la base. Yo incluso cuando tomaba pasta y pan normal, mi favorita siempre es de maíz. Tiene un sabor que no se compara con las de trigo. Eso sí, siempre os digo, cuidadito a la hora de transportarlo. Yo siempre lo pongo arriba de la compra porque son muy frágiles, se rompen muy fácil. Y te encuentras un montón de trocitos rotos por ahí abajo. Queda mucha rabia. Ya estoy viendo una, a punto. También he comprado quinoa. Utilizo la quinoa muchísimo. No solo así, normal, cocida, incluso en alguna ensaladita. Si no, ya sabéis que hago mucho los crepes de quinoa y la pizza de quinoa. Sé que puede sonar como que es una alternativa aburrida y poco apetecible, pero nada que ver, está buenísimo. La pizza de quinoa en especial que tenéis un vídeo entero dedicado a eso. He cogido la blanca, pero vamos, me da igual esta que nada del color. Luego en el tema conservas he cogido este judión que creo que en diferentes partes de España se llama diferente. Yo a esto le llamo alubias de toda la vida, alubias blancas. Esto, aunque parezca que solo se utiliza para hacer un guiso, así tal y como están, en realidad lo pueden meter en un montón de cosas, en un arroz, en la ensalada, también para hacer el blondie. He utilizado muchas veces alubias blancas. Y es que normalmente en el súper no veo productos. Veo ingredientes y todas sus posibilidades. He comprado el damame por primera vez en este formato en un tarrito de conserva. En esta temporada de más calor sé que lo voy a utilizar mucho en poke, en ensalada, así que no le veía mucho sentido a comprarlo entero con la vaina, cocinarlo yo, luego pelarlo para que acabe prácticamente así. Sí que tiene un color como más apagadillo que cuando haces tú el edamame en casa, pero bueno, eso es lo de menos y es una muy buena fuente de proteína vegetal también. He comprado unas aceitunas negras que las necesitaba ya para ensaladas sobre todo. Para poner encima de la pizza también me encantan, pero estas particularmente están ya aliñadas y son sin hueso, importante. Son aceitunas normales y corrientes, pero es que tenía muy buena pinta en el bote. Y estaban un poco más baratas del precio original en la parte de productos especiales. Y ya por último vamos a terminar el vídeo con salsas de tomate. Me podría haber guardado un producto un poco más interesante para terminar, así como final apoteósico, pero no, os enseño el tomate troceado. No sé, cojo indistintamente el tomate troceado o el tomate triturado. A veces sí que busco un poquito más de textura. Si hago alguna salsita para la pasta o lo dejo reducir mucho para la base de pizza. Es un fondo de armario de la cocina indispensable esto. Y para otro día que quiera una solución más rápida, tengo una salsa de tomate para pasta lista para usar. He cogido a conciencia, dentro de los tipos que había, la que tiene albahaca, porque a veces sí que cojo albahaca fresca aparte, pero he pensado que en realidad lo iba a utilizar para mezclar con la salsa de tomate. Entonces, ¿para qué? Cuando luego es más probable que se ponga mala y así ya lo tengo todo listo. Esta es de la marca italiana que tiene Aldi, de Mama Mancini, que siempre es un buen marketing para creerte que estás probando algo así como súper auténtico. Así que esta ha sido toda la compra. Os voy a decir cuánto ha sido finalmente, a ver si habéis podido averiguar más o menos, pero os digo que finalmente han sido 103,35. Y lo que no era comida ha sido tres y pico, así que ha sido todo prácticamente 100 euros. Espero no tener que hacer una compra así en mucho tiempo, la verdad. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, 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 mucho este vídeo. Y nos vemos en el próximo.